La interpelación... Hablando de una eventual censura, ¿no? Por supuesto que la interpelación sabemos que cualquier ministro está sujeto a ella, pero usted cree que... Yo creo que además es importante que se escuche a la ministra. Ella ha tenido una experiencia muy importante con esta huelga. Finalmente se ha resuelto de un modo razonable. Hay cosas que no se dicen, pero que deberían notarse. En anteriores movilizaciones magisteriales han habido muertos. Esta vez no ha habido un solo muerto. Ha habido una actitud de muy intensa confrontación. No ha sido este el caso. Han habido espacios de apertura con las enormes dificultades... No, han habido espacios de apertura hasta el punto casi inédito, creo yo, de tener a congresistas de todas las bancadas, excepto el fujimorismo, ayudando como intermediarios. Y que pudieron además corroborar, por un lado, esta apertura de la ministra para conversar y al mismo tiempo, progresivamente, la intransigencia de una dirección sindical o más bien de un conglomerado de varios grupos regionales que están en proceso de convertirse en su voluntad en un sindicato nacional, que no supieron entender la circunstancia que se dio en el último momento de la conversación y del diálogo. Hay nueve puntos de acuerdo que no fueron firmados. Acuerdo hubo, no fue firmado. Lo que no hubo fue firma. Lo que no hubo fue la voluntad, finalmente, de validarlo, ¿no? Confía en que no vaya a censurar a la ministra Martens. Yo espero que cuando el Congreso escuche la intervención de la ministra Martens va a darse cuenta de que censurarla en este momento sería un error.